Dame tiempo y verás lo que lograré. Si dilúes en las heridas, disfrutaré. Alcáutame agua y el día creceré. La tierra y el día viviré. Entréganme luz de sol y con eso me mueré. Y las sombras son tus ramas que toda la vida ofreciste. Algo es generoso que en el interior de la tierra naciste. Recogiste las semillas y poco a poco crejiste. Buena agua dijiste y de esas bebiste. Ahora son tus frutos que nos hiciste. De la cambio sí que lo que liberaré. ¡Feliz día!